¡Hola! ¿Qué tal amigos de Amazing Comic X? Ayer 26 de febrero salió el octavo capítulo de WandaVision y como estamos haciendo costumbre acá en el canal, las video reacciones. Así que va a haber harto spoiler, están advertidos y al final como un pequeño resumen. Sin más que decir, vamos a por ello. Hija de Irina y Oleg Máximos murieron durante un ataque aéreo cuando Máximos y su hermano gemelo Pietro tenían 10. Los gemelos se radicalizaron y aceptaron ser voluntarios en Naila. Máximos atacó nuestra instalación, cerró el cuerpo de visión y lo resucitó. Wanda me mató. Así es, tú se lo pediste. No puedo. Si puedes. Reviní y morí otra vez. ¡Ya! Y ella tuvo que mirar. ¿Dónde están los gemelos? Jugaba en el sótano, probablemente. ¿No habrás creído que eras la única mujer mágica por estos lares? ¿Sí? Me llamo Agatha Harkness. Qué bueno que al final podamos conocernos. Agatha Harkness, ¿eres una bruja? Soy una bruja. Tú practicas la magia más oscura. Agatha Harkness, ¿no? ¡Gracias! Se bajó todas las brujas No, no fui yo literalmente Solo mis ojos y oídos Una posesión cristal La negromancia no tenía caso Ya que el cuerpo de tu hermano Está en otro continente Y además repleto de hoyos Pero estás tan Dominada por tu inseguridad Que lo creíste de verdad ¡Magia en automático! ¿Cuál es tu secreto, linda? Yo jamás Wanda ¿Tú escoges? La que quiero no está aquí ¿Dick Van Dyke? ¿En serio? Siempre comedia ¡Gracias! ¡ slapped ¡Gracias! Oh Donterías ¿De dónde salió tu poder, Wanda? ¡Oh! Así que la huerfanita Wanda se topó nada menos que con una gema del infinito que amplificó lo que de otro modo se habría hecho humo Me están desmantelando Me reviviendo ¿Qué le está naciendo, Wanda? Desmantelan el arma sentiente más sofisticada del mundo Es todo lo que te da Ese es el asunto, Wanda Él no es tuyo ¡No! ¡Ya no te puedo sentir! ¡No te puedo sentir! Todo esto es magia caótica Y por eso es que eres La bruja escarlata ¡Oh! ¡No! Lo resucitaron Bueno, ese fue el octavo capítulo de WandaVision Está enfocado en la parte de Agatha Donde quiere averiguar cómo es que Wanda está haciendo todo eso Y ha tenido que retroceder en las etapas de Wanda Desde cuando era niña Cuando estaban con sus padres Y justo vino esa explosión y destruyó todo eso Entonces ahí podemos entender que Wanda en sí ya tenía algunos poderes de mutantes Vamos a decirlo porque es como lo sabemos en el cómic Y gracias a la gema de la mente Ayudó a que esto se amplificara Y obtuviera esos poderes que tiene ahora Seguramente lo mismo pasó con Pietro Entonces nos da a entender que ya en este mundo de los Avengers También existen humanos O bueno, mejor dicho, los mutantes Bueno, y al final Agatha pues ya descubre cómo es que Wanda tiene esos poderes Y podemos ver que, bueno, es algo extraño que no sé cómo explicarlo Lo de que Wanda creó a Vision de la nada Y es bastante raro porque Vision trató de salir del domo En un capítulo, un par de capítulos atrás Y empezó a desintegrarse Pensé que era parte de El mismo Vision que estaba desmantelado Ella lo había como que armado Rearmado Y le había dado vida Pero parece que no Y podemos ver al final del capítulo Cómo es que han vuelto a reensamblar a Vision Y le han dado cierta energía Que obtuvieron del domo Y, bah, despertó Bueno, y en cuanto a Vision El que conocemos dentro del domo No ha aparecido Al igual que Monica Rambeau Tampoco ha aparecido Y, bueno, ya sabremos qué sucederá después No hay nada más que decir Ya sabes que si te gustó el video No olvides dejar tu poderoso like Compartirlo en tus redes sociales Dejar tu comentario Suscribirte Y, por supuesto, cuídense mucho Esto fue Amazing Comic X ¡Gracias! ¿Qué tal?